Este lugar define muy bien las islas Feroe, acantilados. Ya hemos llegado por fin a las islas Feroe, ahora es tiempo de disfrutar de este hermoso país que se encuentra en Europa. Sí, la verdad es que no es muy conocido el nombre, pero si vemos el mapa está situado entre Islandia y UK, que UK se dice en español Reino Unido. Eso. Bueno, ahorita ya que estamos ubicados podemos comenzar con el primer día. Oigan, y por cierto, ya han llegado nuestras maletas. Creo que es nuestra primera vez que se pierden las maletas. Ya no llegan más maletas, o sea, ya quedan dos en toda la banda, ya no llegan más y las nuestras no están. De hecho, en este momento van a ver el momento justo cuando vimos nuestras maletas. Ya estoy muy emocionada porque lo que está pasando es que llegamos al aeropuerto, preguntamos por las maletas perdidas y están acá. Estas dos son nuestras maletas. No, no puede ser. No tengo que ir a buscar a hacer shopping acá porque lo que me preocupa a mí es que yo soy chiquita y muy flaca y no voy a encontrar cosas fácilmente. Entonces, tenemos ropa, ahorita sí podemos explorar las islas Feroe. Nada me detendrá, ni el viento. Bueno, el hambre sí, tengo hambre. Y el sueño. También. No sé, yo creo que se ven mis ojeras. Ya me puedo maquillar, ya me puedo peinar, ya puedo ser como un poco más presentable. Harto fue Dana Natural, ya de ahora en adelante ya no. Bueno. Así que de ahora en adelante ya no van a ver a la Dana Natural, sino ya maquillada. Ya tengo variedad de ropa. Ando muy colorida de repente. Y además van a conocer, yo y yo también vamos a conocer juntos, el país de las islas Feroe. Porque sí es un país que no muchos conocen. Además que son 18 islas y nada más una no habita nadie. Aunque uno piensa de que, uy, si están habitadas hay mucha gente. Pues hay pueblos donde nada más viven 3 personas. Literal, 3 personas. Así que en este viaje vamos a ver muchos pueblos feroenses, muchos paisajes y bastante caminatas. Lo que los pies nos van a dar para caminar. Y ahora llegó el momento de irnos en barco. A ver, como las islas Feroe son islas prácticamente, hay algunas que tú puedes pasar de una isla a otra en túneles. Pero hay otras que no tienen túneles y que sí o sí hay que ir en barco. De hecho, el barco va a llegar por acá. Y es curioso porque el barco aún no ha llegado, pero tienes que estar con una hora antes. Y aquí está la fila. Pero no es una fila desordenada. Es la primera fila que es esta. Es para los locales. La segunda es para los turistas. Y la tercera es como transporte público, autobús y todo lo que es como transporte o carga o todo eso. Entonces tienes que llegar una hora antes para que ojalá nos toque estar en el barco. Porque nada más son como 12 lugares de coche. Así que esperemos que nos toque en la primera ida y no tener que esperar otras más horas aquí en la fila. Bueno, sí que está haciendo un poco de gym con esto. Pero miren, o sea, es que el barco es muy chiquito. O sea, no caben muchos coches. Entonces van a ser las últimas dos y ya. Y miren los coches que aún faltan. Lo bueno es que es un viaje nada más de 20 minutos. Es cortito. Y a la isla que vamos a ir se llama Calsoy. Yo como recuerdo este nombre, porque los nombres son muy complicados, es de calzones. Así sé muy bien de que vamos a la isla de Calsoy. Queremos hacer nuestra primera caminata aquí en las Islas Feroe. Y algo he aprendido antes de llegar a este país. Normalmente investigo como cositas. Y dicen que si te encuentras con una reja, significa evidentemente que es una tierra privada. Entonces que va a haber como a los lados algo. Aquí evidentemente no va a entender nada lo que dice porque es enferuense. Los viajeros que quieren hacer una caminata en la montaña deben de pagar 200 coronas. Y tienes que poner el dinero acá. O sea, no hay aquí una persona todo el tiempo para que tú tienes que pagar un vuelto de entrada. No. Por buena fe, ellos piensan que tú vas a poner aquí 200 coronas por persona para que pueda hacer la caminata. No tenemos efectivo, así que no sé cómo lo vamos a hacer. De hecho estamos llegando con unos amigos de España, así que vemos si ellos traen efectivo. Si no, es que miren, o sea, la confianza aquí es lo máximo. A ver. Aquí. ¿Abierto? Puedes pasar, aunque no has pagado. Pero vamos a ver si tenemos efectivo. Aquí tengo mis 200 coronas feruenses para pagar mi cuota. ¿Listo? Ahora sí, a escalar. No, hay que esperar esta porque hay corderos o vacas. Entonces hay que esperar para que no se vayan para allá. Hay algunos feruenses que están en contra de esto, de que cobren por una entrada. Y hay otros que están de acuerdo porque dicen, es mi tierra, yo decido quién entra o quién camina en mi propia tierra. Y además también dicen de que, pues si hay algunos turistas que se quedan atascados en la montaña o lamentablemente mueren, entonces el responsable de la tierra es el responsable también del turista que está allí atascado en la montaña. Y tiene que marcar las emergencias y pues atenderse, ¿no? Atender al turista. Entonces por eso dice de que yo quiero cobrar una cuota, pero también hay otros que dicen que no están de acuerdo. Y ya nos encontramos en la parte más al norte de todas las islas Feroe. De hecho a veces hace tanto viento aquí que tengo que ponerme así, agacharme, porque siento que el viento me lleva. Y si me lleva de este lado, directo voy en el mar. Y este lado, aquí aún así es como más abrupto aún. Aunque el cordero lo tiene como todo bajo control. Se ve que no tiene ningún problema que está en un acantilado. Pero miren qué bonito se ve. O sea, de este lado vemos tres islas. Con la nuestra, esta es cuarta. A ver, vamos a dar vuelta, pero el lugar aquí está un poco apretado. Y de ese lado vemos, una, dos, tres. Tres más. Son 18 islas en total. Así que podemos decir que vimos casi la mitad de todas las islas en el punto más al norte. Ahora quiero lograr llegar hasta el Faro. Que es como el punto de interés en este lugar. Así que, para allá voy. Ahorita que no hay viento. Porque si hay mucho viento, no me quiero arriesgar. La verdad que no creo que vamos a completar esta caminata. Porque es de seis kilómetros ida y vuelta, pero ya empieza a llover. A ver, aquí se llama la tierra del tal vez. Tal vez haya sol, tal vez va a llover, tal vez esté nublado. Y en ese momento está nublado, o más bien hay mucha neblina y también está lloviendo. O sea, sí llegamos preparados para eso, porque de hecho por eso tengo, esta negra es blusa térmica. Esto es lana gruesa, blusa gruesa. Y esto es un rompevientos y también impermeable. Y aún así tengo más chamaras, porque depende si llueve o no, o se hace mucho frío, o si hace viento. Andamos preparados. Pero lo que no me traje mucho son zapatos. Si estos se me mojan, voy a tener que andar descalza. Entonces no es una opción, así que vamos de regreso a bajar. Algo curioso de esta isla es que no hay ratas, ni una. Y aquí dice que por favor que ayudemos a que no haya. O sea, a ver, la idea de un turista yo no creo que es, voy a agarrar una rata y la voy a traer aquí. O sea, creo que eso es muy sencillo de respetar. Además está chido que te lo digan, de que oye, aquí no hay forma de que encuentres ratas. Siento que todos los países nórdicos de Europa tienen como un encanto más, si sabes como alguna leyenda. Porque también creo que todas estas tierras, así como remotas, están llenas de leyendas. Y aquí les va la primera leyenda de las Islas Feroe. Que de hecho tiene algo que ver con esta estatua que vemos, que es de una mujer. Lleva algo agarrado en la mano que le cubre también un pie. Y eso es, la leyenda nos cuenta que todas las focas son personas. Y que las personas deciden vivir en el mar. Pero una vez al año llega en la tierra. Y justo la estatua que vemos detrás es justo ese momento donde la persona llega un día al año. Y se quita como la piel de foca. Y vive una noche aquí en las Islas Feroe. Y así cerramos el primer día en las Islas Feroe. Un país poco conocido, muy remoto, mucho viento que hasta me está soplando. Pero la verdad emocionada de poder estar por acá. Y esto es nada más como la cereza del pastel. Porque aún se ven unos días y unos videos. De seguro, aún no los he grabado. Pero de seguro espectaculares. Ya me voy a la casa porque no me puedo ni quedar quieta con tanto viento. Espero realmente que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.